Tiempos de antes, de cuando yo era joven, porque yo también fui joven, había otro merengue que se tocaba mucho, su título, La Maricutana. Recuerdo yo que el compositor era Radamés Reyes Alfau. Él tocaba saxofón y también tocaba piano, tremendo arreglista. Y era maravilloso y buen amigo. ¡Gracias! No vuelvo a pescar una noche cara, no vuelvo a pescar una noche cara. Se me fue la lisa después de agarrarla. ¡Ay, tala! La Maricutana Me pica una avispa, me pica una araña, me pica una avispa, me pica una araña. A que no me pica, no, la Maricutana. A que no me pica la Maricutana. ¡Ay, tala! La Maricutana No vuelvo a pescar una noche cara, no vuelvo a pescar una noche cara. Se me fue la lisa después de agarrarla, se me fue la lisa después de agarrarla. ¡Ay, tala! La Maricutana ¡Ay, tala! La Maricutana ¡Ay, tala! La Maricutana La Maricutana ¡Ay, tala! La Maricutana Gracias.